Mi nombre es Mauricio y soy artista uruguayo. Vine aquí en 2019 y tengo mi estudio desde hace un año en Sonchuan, donde trabajo diariamente, así que son bienvenidos a visitar mi estudio, mi obra y tener una grata charla de hacer intercambios culturales entre Uruguay, artistas uruguayos y artistas chinos. Muchas gracias. Yo generalmente empiezo a crear a partir de las 10 y las 11 de la mañana hasta las 6 y 7 de la tarde, porque yo trabajo con luz natural. Trabajo cuando estoy en mi estudio porque yo no vivo aquí y lo que hago es escuchar música. La música es muy importante en mi obra. Ahora, por ejemplo, en mi nueva serie estoy escuchando música electrónica africana, donde esos ritmos de tambor y con la tecnología de la electrónica me ayudan al movimiento a crear este tipo de obra. Por ejemplo, antes de comenzar a pintar hago una especie de meditación, no muy larga, 15 o 20 minutos en esta posición donde estoy sentado en este momento, donde cierro mis ojos y muchas imágenes de este tipo aparecen en mi mente, en donde decido qué colores voy a elegir, qué forma y qué tipo de atmósfera, porque en realidad estos son paisajes, son atmósferas. Algunas pueden ser como bajo tierra, otros sobre la tierra, sobre, por ejemplo, montaña, bajo el agua. Entonces voy usando esas imágenes que tengo, esos recuerdos que tengo en mi mente y trato de repetirlas en la obra en el día que voy a pintar. Todo influye en la vida. Los artigas somos personas que son muy influenciados por las cosas externas que nos pasan. Tenemos esa capacidad de captar toda esa energía, todas esas vibraciones, todos esos recuerdos y llevarlos a nuestros trabajos. La familia, el país, la región de donde naciste influye determinadamente en tu trabajo. Por ejemplo, mi familia es de familias de escritores, músicos. Recuerdo que mi padre, sobre todo mi madre, me leía libros de duendes, de hadas, de mundos fantásticos. Y todo eso despertó desde muy temprana edad la imaginación en mi vida. También recuerdo el carnaval. Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo, donde desde muy chico íbamos a ver los carnavales, donde la murga, el candombe, las luces, las caras pintadas. Todo eso generaba una cantidad de fantasías en mi pensamiento, que en el futuro, hoy día, llevo en mis pinturas. ¡Gracias!